Hola amigos, otra vez Mario aquí, el Dr. Crápula. Estamos en la ciudad bella, colonial, imponente y siempre rocanrolera Morelia. Donde las paletas son más ricas que en ningún otro lado. Acompáñenos a ver las aventuras de Dr. Crápula en el circuito indio, en Morelia. Oh Germán, ¿y aquí dónde estamos? Estamos en la Catedral de Morelia. La Catedral de Morelia es la construcción más importante de esta ciudad, por su dimensión, carga social y cultural. El edificio está integrado por tres naves. Este sí me lo sé porque estudié arquitectura. Una, dos, tres. La edificación duró 84 años. Bueno, esos son 89 en 84. Lo siento, son 84 años. Lo que pasa es que hubo cinco años de inauguración. Hubo fiestas, trajeron caballos. Al inicio fue concebido por el arquitecto italiano Vicente Barros. Bienvenidos a la Catedral de Morelia. De Morelia. De Morelia. Lo acaba de leer, ¿verdad? No, no, señor. Un saludo a toda Colombia. Aquí un capitán realista, defendido al Mundial Español. Ay, Dios mío. Me aplauden. ¿Por qué no aplauden, chicas? ¿Qué? Son influyentes, son hijos de Donald Trump. ¿No es qué? Eso de compartamos no deja nada bueno, ¿eh? Señor, hace 15 días compartí a mi señora. No me la regresaban. No me la regresaban. No me la regresaban.